En operativos nocturnos con la Policía Nacional efectivos de la Sesional de Investigación Criminal, las autoridades llevaron a cabo la captura de cinco personas en el sur de Bolívar, que presuntamente hacían parte del Clan del Golfo, que delinquen en el sur de Bolívar. En las imágenes se muestra el allanamiento a las viviendas ubicadas en varios barrios donde fueron capturados alias Amir Cabecilla del Grupo, una mujer Vanessa y un hombre Carlos, quienes presentan anotaciones judiciales por los delitos de homicidio con cierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto. Propinó un golpe contundente al grupo armado organizado Clan del Golfo que delinquen en el sur de Bolívar. En la acción operativa fueron capturadas cinco personas realizadas en los barrios La Victoria, 9 de Marzo, Las Palmas y Brisa del Mirador, del municipio de San Pablo de Bolívar, donde fueron capturados alias Amir Cabecilla del Grupo, una mujer Vanessa y un hombre Carlos, quienes presentan anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto. A las personas capturadas fueron dejadas ante un juez de la República. Hasta el momento se conoció que estos sujetos venían realizando actividades ilícitas como homicidios por disputa territorial, cobro de extorsiones, desplazamiento forzado, amenazas y comercialización de estupefacientes. Con esta acción se espera esclarecer homicidios ocurridos en el año 2020 en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que invita a la comunidad en general para que brinde información oportuna a los diferentes números del cuadrante a la línea de emergencia 123 y 165 las 24 horas del día. Hasta el tanto, las autoridades hacen el llamado a la comunidad de brindar información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 y 167 las 24 horas del día, que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito.